Se ponen atención, señor Julio Clemente, para continuar. Maridio, ahí es estrella. Aquí los sondeos están de moda últimamente. Y todo es consultar con la ciudadanía. Donde quiera que usted va, tiene que hacer prácticamente un plebiscito para saber si sí, si no, si tal vez, si por qué, y por qué sí, o por qué no. Vamos a comenzar en el estudio brevemente. Vamos a comenzar con los muchachos. ¿Te sientes? Muy bien. Qué bueno. ¿Te ve muy animado, no? Muy bien. Espera, te peluche. Un saludo a Claribel, allá en cachón. Ya salimos de peluche. Oye, bien. Ay, ay, ay. Ay, claribel. Mi hermano peluche es muy bueno. En cachón. ¿Sabes cómo le dicen al Macuto? Macuto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A que actúa el play? ¿Qué te gusta el play? O uno comparte cosas a través del equipo. Los favoritos de uno. Disfrutar. Y todo ya. Junior, ¿a que actúa el play? Tú, ¿qué actúa el play? Bueno, vamos a disfrutar, a ver juegos. Y a divertirnos. Y a ver mujeres. Espérate. Hermano, ¿a que actúa el play? Oye. Antes yo iba. Tú no juegas. Ahora voy a ver palos y carreras. Hay un lío. 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 Ustedes saben que el béisbol es un deporte para la familia. Claro. Y cuando aquí no estamos en política, estamos en pelotica. Claro. Y ambas a la vez, en este caso, que es un daño electoral, donde ya estamos todo el mundazo metido en la campaña, apoyando a un alcalde y apoyando al otro y a un regidor y a un distrito municipal, entre todo lo que estamos haciendo. Y entre esa mezcolanza, se mezcla que el licei, que el ecogido, que las estrellas, que los gigantes. No, no me hable de águilas. No, 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 no. Las águilas, eh. A las águilas le dieron un tirapiedra. En octubre. En octubre volvemos a hablar. Se la comieron el 24. Con un tirapiedra le dieron por el pichillo. Le dieron, le dieron, le dieron, le dieron desplumados. ¿A qué, señor Bosch? ¿Cómo fue? Señor, ¿te habló de qué? Que fueron desplumados esos pájaros. Ey, 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 señor Bosch. Señor Bosch. Madre mío, qué pena para las águilas. No, 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 no fueron esos, no. Este es bueno. No fueron esos, yo sé de otros que desplumaron también. Pero el asunto en cuestión, oigan bien, ya no se puede ir al play porque cuando no es un rebú, es un play, no, es una galleta, es un palo o es un sombrillazo. Sí. Recuerdan esto, esto fue antes de ayer, miren esto. Me quedan aquí. Me quedan aquí. Salto, oigan, cállate de aquí. A fanática voladora. Wow. Saltos mortales y mujeres por los aires. Fanática voladora. No, hombre, no. La joven es la mujer maravilla, la mujer araña. Ajá. ¿De dónde viene la mujer araña y le voló arriba a la otra? Oh. Supuestamente todo, presunta y alegadamente, porbates y pelotas. Mujeres, mujeres que no tienen cordura. Así no, así no. Sí, sí, deben respetarse. Un hombre, una cosa. Deben respetarse. Pero resulta que a este señor también ayer le entraron a palos y sombrillazo. ¿A otro más? ¿A un fanático? Míralo. Míralo. Míralo ahí. Le han dado con la sombrilla. Miren, hermano mío, miren cómo le da, miren cómo le da. Y quiere seguirlo, detiene el otro parroquiano. Otro. Qué loco. Qué fin. ¿Se lo quiere comer? Al gordo le dieron y no fue consejo, ¿eh? Ey, ey, ey. Más respeto con el gordo. Una lluvia de sombrillazo le dieron. No, espérate. Madre mía. Lamentablemente, aunque quizás nosotros estemos distendidos haciendo este comentario, y gracias a Dios, no pasó a mayores. Gracias a Dios. Pero se ha convertido el play, en vez de ser un lugar de esparcimiento para la familia. Un ring. En un campo de batalla, o en sus mejores años de la lucha libre, un símil. Pero es que no hay seguridad. Ahí no hay seguridad. Es que va al lado el Teo Cruz, el policío de Bolseo le queda al lado. ¿Dónde estaba la seguridad? La seguridad, sí, Aridio, pero tú no puedes, a 15 mil fanáticos, ponerle seguridad al lado a cada uno. De acuerdo contigo, Julio. No puede ser. Pero hazlo en un estadio de los Estados Unidos para que tú veas. No, allá hay diferente. Donde hay más personas. No, pero allá se da también el caso, Aridio. No me canto decirme que no, ¿eh? De eso continuar, de eso continuar, se le suma la preocupación de... El ámbito de violencia que nosotros estamos viviendo. Sí, así es. Así es. Porque eso es un reflejo de esa realidad que está dividida en diferentes componentes. Porque lo vemos, por ejemplo, violencia social en sentido general. Hacia la familia, en lo laboral, en lo afectivo, emocional, entre parejas. Y lo estamos viviendo ahora entre la fanaticada. Intolerancia a aceptar realidades. No, y que hay una situación que se está dando también. Que hay personas que no aceptan un escúseme. No lo aceptan. O sea, tú te disculpas con la persona y no lo aceptan. Inmediatamente te entran. Flore, dime. No, que pasen la pelota y con un rayocito de un vehículo. La gente todavía actúa violentamente. Por Dios. Comedimiento, tolerancia. Y eso afecta en la parte económica y en la parte recreativa, familiar, social. ¿Por qué? Porque la gente se cohibe. Los padres le dicen a los hijos y a las hijas. Mira, para el play no me vaya. Ven aquí y verlo en la casa. ¿Y cómo yo me dirijo al play, por ejemplo? No, no. Con una acompañante. ¿Verdad? ¿No suele ir para no ir solo? Claro, ya. ¿Cómo tú te atreves a ir al play con una acompañante? Si te vas a arriesgar a que te den un palo o una galleta. ¿Cómo? ¿Y por cuál tú llevas a tu sobrino al play? ¿Me acabaron en el juego? ¿Me acabaron ese gordo ahí? ¿Y al pobre gordo le dieron gordo? ¿Me acabaron al gordo? Me dicen que fue una situación que se dio con el gordo. No sé si es verdad. No me atrevo a decirla porque quiero confirmar con la fuente. Pero dice que el bofeteó uno también. ¿También? La discusión de que, no sé. La intolerancia, intolerancia. Una mujer. ¿Por qué se están dando estos casos de intolerancia? Donde la sociedad dominicana no aguanta ni siquiera un mínimo roce. E incluso aquí, mira aquí, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver. Lo leo allá. Ver que allá no llego. Los rayos aquí no me dan hasta allá. No, 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 no. Lo vamos a leer ahora. Steve Austin. Steve Austin. La cuestión es que hay un nivel de intolerancia en la sociedad dominicana que la gente ya tiene los guantes puestos ante cualquier eventualidad. Necesitamos que lo leen. Dame aquí. Vamos a leer. Julio Celso Luna. Dice. Fue al que me dieron con una. Dale tú mismo ahí, ya que llegaste. Ahí, señor. Ajá. Ese señor estaba embriagado. Él estaba infectando a mi esposa y le llamé la atención. Ah. Entonces parece ser que el que le dio los tablazos fue el señor. Míralo ahí. Ah, bueno. Por eso decía ahorita, Aridio. Ok. Que el caballero me habían dado una versión similar de quien le había faltado respeto y había oferteado a alguien. Ok. Entonces el caballero asumió el control. Pero aún así, ¿cómo tú vas al play acompañado, por ejemplo, en el caso del señor, de su esposa? Sí. Y que tú vas a permitir que te le falten el respeto. No. Porque te vas a exponer a que te falten el respeto. Entonces ahí vienen las regulaciones con respecto al tránsito de alcohol a lo interno del play. Porque debe de haber una regulación en ese sentido. ¿Por qué? Porque una gente que ya en ese ámbito de fanaticada, aparte de eso, tú ves que se embriaga y ahí sale cualquier cosa. Pues mire, Anoy, no solo aquí se da en el play, también en algunos espacios de televisión hay gente que es muy intolerante. Es bueno. Y no aguanta la disensión. Pero es otra historia. Sin romo, sin romo. Sí, saludar a Doña Florinda que está en sintonía con nosotros. ¿Bien? Para la bruja del 70, a Doña Florinda. Pero no solamente aquí en República Dominicana, para que tengan una idea, también en los plays y en los juegos de Grandes Ligas existe el Malvivir. El show sigue saliendo para todos en breve. Mucha más información para usted. Dele realidad.